Hola voy a jugar Happy Wheels En este que se llama Marito Vamos a jugar a un Battle Run Como siempre, siempre se usa Papá y Timmy Que como lo dice Fernanfloo, Carlitos Pero mejor se llama Timmy Tornet Creo No estoy seguro Mientras papá explota El niño sale volando LOL Estoy iniciando el nivel Confía en mi hijo, confía en tu padre Oh god Vamos hijo Confía en mi Vamos a salir bien LOL Vamos a salir bien Jejeje No tomes No tomes No tomes No tomes Que va a pasar Aunque a veces A causa problemas Jejeje Jejeje Oh god Esperando el juego Que responda ¿Por qué va lento? Acaba de empezar el lag Vamos hijo Todo saldrá bien No te preocupes Y explota el niño ¿Por qué pesó el lag? Estuve cerca Es que me voy cerca Vamos a jugar otro nivel Vamos a ver uno muy interesante Creo Tú puedes sobrevivir Versión 2.0 No El ninja pojo El rey león Buscando No tengo idea Ve al triángulo Ve al triángulo Verdad Apestás No bombas No sean trolls Explosión de cabeza Explosión de cabeza Las nuevas noticias Fernanfloo Fernanfloo sobrevivió Sobrevivencia de Fernanfloo Aunque creo que es niveles para Fernanfloo Pero ya que es nuevo Ya que Vamos a jugar con El papá Y Timmy Creo ¿Por qué? Me equivoqué el personaje ¿Por qué es vinolaga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo salvé Digo Lo gané Un nivel para PewDiePie PewDiePie Morirá Bienvenido Y buena suerte ¿Cuál? ¿Cuál ¿Cuál deporte? Basketball Ni verga Sálvate Nah Yo creo que Baseball ¿Cuál su edad? No Sí Béisbol La soda En serio Pepsi Troleado Cuando 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 reaparezca Ve Reversal Si tú Si fue tu primera Vez Felicidades No moverse O ya sé O ya sé Porque este es un nivel No Don't move Me meto Disparo No sé qué pasa Me tocan estas cosas Horrorosas Que huelen a pedo Podrido Wow Wow Tres Tres Pico 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 Te pico Por el trasero Uy 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 El mejor mapa No sé qué dice ahí, yo creo que hice una grosería, como, no sé, pero eso es un 3. Primero voy a ir para atrás a ver si no hay nada. No, no hay nada. Esto es realmente aquí sola, como se le dura. Es una noticia de hoy. Me hice chorizo. Voy a buscar por nombre. A ver, voy a buscar un peito de luna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.